Sorprendentes declaraciones de Burak Deniz sobre su socio Suburku Yad Koshkun, que es 15 años menor. Una de las parejas de las que más se habló en 2024 fue la del famoso actor Burak Deniz y la joven estrella Suburku Yad Koshkun. A pesar de la diferencia de edad de 15 años entre ellos, este dúo, que mostró una gran armonía en la pantalla, se unirá para un nuevo proyecto. Burak Deniz hizo declaraciones muy sinceras en la entrevista que concedió sobre su socio Suburku Yad Koshkun. Deniz afirmó que Koshkun es un actor talentoso y disciplinado a pesar de su corta edad y que fue un placer para el trabajar con él. ¿Diferencia de edad y cómo afecta la adaptación? Cuando la diferencia de edad entre ellos salió a la luz, Burak Deniz afirmó que esta situación no afectó negativamente sus relaciones profesionales. Por el contrario, Suburku Yad Koshkun dijo que la energía y la juventud de Koshkun aportaron una atmósfera positiva al set Deniz dijo, la diferencia de edad es solo un número. Suburku es mucho más madura y profesional que su edad. Trabajar con ella muestra lo rápido que los actores jóvenes pueden ascender en la industria. Estas declaraciones despertaron una gran curiosidad en la audiencia sobre la química que crearía el dúo en la pantalla. Rápido ascenso en la carrera de Koshkun. Aunque solo tiene 18 años, Suburku Yad Koshkun se ha convertido en una de las estrellas jóvenes más brillantes de la televisión turca. Koshkun, que se hizo un nombre con el personaje de Asiye en la serie de televisión, Kardeslerim, consiguió una gran base de fans en poco tiempo. Se prepara para mostrar una vez más su talento en el nuevo proyecto que protagonizará junto a Burak Deniz en 2024. La actuación de Koshkun en este nuevo proyecto parece continuar el rápido ascenso de su carrera. Nuevos proyectos y planes futuros. Burak Deniz y Suburku Yad Koshkun han comenzado los preparativos para la nueva serie que protagonizarán juntos. Aunque aún no se ha anunciado el nombre de la serie, los productores afirman que este proyecto tendrá un gran impacto. Mientras Burak Deniz dijo que la trama y los personajes de la serie afectarán profundamente a la audiencia, Suburku Yad Koshkun expresó un gran entusiasmo por su papel. Las actuaciones del dúo en este proyecto ya se esperan con gran curiosidad. El dúo más comentado de 2024. Burak Deniz y Suburku Yad Koshkun parecen dejar su huella en 2024. La diferencia de edad entre ellos parece haber reforzado la sintonía profesional del dúo, lejos de afectarles negativamente. Este nuevo proyecto, esperado con gran ilusión por sus fans, ya ha creado una gran expectación en el mundo de la televisión turca. Suburku Yad Koshkun es una joven actriz turca nacida el 15 de abril de 2004. Nacido y criado en Estambul, Koshkun estuvo interesado en la actuación desde una edad temprana y ascendió rápidamente en este campo. Suburku que comenzó su carrera como actriz infantil, rápidamente llamó la atención por su talento y actuación natural. Primeros pasos en su carrera Suburku Yad Koshkun comenzó su carrera como actriz cuando era una niña. Primero apareció en varios comerciales y luego protagonizó series de televisión. Tuvo la gran oportunidad en su carrera con el personaje de Asiye Eren en la serie de televisión, Kardeslerim, que comenzó a transmitirse en ATV en 2021. Este papel le permitió darse a conocer en todo Turquille y conseguir una gran base de seguidores. Premios y logros Suburku Yad Koshkun ha ganado muchos premios a pesar de su corta edad y ha sido apreciada por sus exitosas actuaciones en diferentes plataformas. Fue nominado a varios premios por su actuación en la serie de televisión, Kardeslerim, y coronó su éxito con los premios que ganó. Educación y planes futuros Suburku Yad Koshkun es una actriz que concede gran importancia a su educación. Después de completar su educación secundaria, continúa su educación universitaria. Mientras continúa su carrera como actor, también continúa superándose en el campo académico. Vida privada Suburku Yad Koshkun es un nombre que generalmente prefiere vivir su vida privada lejos del ojo público. Aunque no aparece mucho en los medios, el joven actor tiene una gran base de seguidores. Los detalles sobre su vida privada son limitados y mantiene un perfil centrado en su carrera. Suburku Yad Koshkun ¿Qué es este? Gracias.